Hola opositores, seguro que más de una ocasión habéis sentido una felicidad inmensa y una emoción desbordante. Si es así, tenéis que estar muy atentos porque hoy puede ser otro día más. Y es que se han convocado 598 plazas de administrativo para la Generalitat de Cataluña. Descubre más sobre las claves de esta convocatoria y también si queréis saber cuáles son las estrategias para conseguir una de estas plazas, quédate que te lo contamos. En primer lugar, esta convocatoria destaca por su elevado número de plazas, 598 de las cuales son 329 las que pertenecen al acceso libre. Su proceso selectivo está conformado por un proceso de concurso y otro de oposición, es decir, cuenta la nota del examen pero también cuentan los méritos profesionales adquiridos y por supuesto tendréis que acreditar al menos el título de bachillero o equivalente para poder participar. Su plazo de presentación además está abierto todavía hasta el 16 de marzo por lo que tenéis tiempo de sobra para poder preparar toda la documentación en tiempo y en forma. Como podéis comprobar una oportunidad de oro para conseguir un empleo fijo y estable para toda la vida con un sueldo superior a los 1.500 euros con 14 pagas. También por supuesto con jornada flexible y con la posibilidad de conciliar vuestra vida familiar con vuestra vida laboral. Por ello en MAD hemos desarrollado una formación específica con el objetivo de que podáis conseguir una plaza de administrativo en la Generalitat de Cataluña. En concreto hablamos de los nuevos temarios, es decir, el volumen 1 y el volumen 2 de administrativo para la Generalitat de Cataluña específicamente desarrollado en catalán. Además contiene también otro volumen extra con todos los test del temario para que podáis poner en práctica vuestros conocimientos hasta el día del examen. Como podéis comprobar, es el momento perfecto para conseguir la mejor formación del mercado al mejor precio posible. Porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son más. Y si os ha gustado nuestro vídeo, suscribíos por aquí abajo en nuestro canal y déjanos un like. ¡Gracias!